El día de hoy nos encontramos en Tapalpa, dentro del templo de Nuestra Señora de Guadalupe, donde se venera al Santo Patrono San Antonio. Cuenta la leyenda que unos ladrones quisieron saquear el templo y fue el mismo San Antonio quien los corrió a pedradas. Cabe destacar que este templo está hecho de puro ladrillo, sin ningún tipo de enjarra en su estructura. Su remodelación se llevó a cabo en el año 1950 al año 1970 gracias a la colaboración de la gente del pueblo, la cual tenía una cuota semanal de 20 centavos. Quien no podía darlos regalaba vacas, becerros, chivos, faenas, lo que estuviera a su alcance. Este es uno de los muchos lugares que visitaremos aquí en su pueblo mágico Tapalpa. Tapalpa es un municipio de Jalisco, México, ubicado en la región sur, aproximadamente a 118 kilómetros de Guadalajara. Es un pueblo mágico enclavado en la Sierra Madre Occidental, abrigado por pinos y adornado por un encantador paisaje bosco. Con una fraganza única que se le da gracias a la mezcla de leña y su gran diversidad de flores. Se llama a disfrutar de una caminata en sus angostas pero hermosas banquetas de piedra. Nos encontramos con nuestra amiga Luz María Preciado, que nos va a explicar un poquito de sus artesanías, que son de barro y de Ocochal. Sí, buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, a mí me toca trabajar lo que es la artesanía en barro. Todavía trabajo un poquito más tradicional porque todavía quemamos en leña. O sea, es lógico, tiene que ser baja temperatura. Y mi otra línea que trabajo, que es la joyería de Ocochal. El Ocochal es la hoja del pino, que cae. Nosotros la recogemos, la lavamos y la remojamos para poderla trabajar como una madera, como cuando necesitamos hacer la curva. Entonces, igual el Ocochal lo trabajamos. Hay líneas que traen alambre en medio, para poder hormar. Y hay líneas que no necesitan el alambre y lo vamos tejiendo nada más húmedo. De ahí utilizamos los cerrajes. Trabajamos ya con baño de oro y piedra. Entonces, tenemos una inmensa variedad de modelos para cuando se les ofrezca, quieran dar un regalito. Aquí estamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos encontramos en el interior del mercado de artesanos con nuestra amiga Estefanía, que nos va a hablar un poquito de sus productos hechos 100% a mano, 100% mexicanos. Y 100% artesanal. Este, bueno, nosotros somos una familia de artesanos, elaboramos dulces típicos de la región. Conmigo es la quinta generación que elaboramos estos productos, que son almíbar, ponches, rompopes y dulces de leche, derivado de la leche, más que nada. Bien, amigos de Sabor Mexicano, nos encontramos en el Vergel, nos dimos a la tarea de preguntarle a la gente que, cuál restaurante les parecía mejor. Fue el que nos recomendaron aquí con nuestro amigo Alberto. Pues bien, aquí con el amigo Alberto Vázquez nos va a comentar un poco de la historia de su restaurante y de sus platillos típicos. Con todo el gusto, antes que nada, bienvenidos. Y, bueno, aquí el restaurante del Vergel está establecido en lo que era antiguamente el rancho El Carrizal, que posteriormente fue el rancho Bujotitlán. Y aquí tenemos un poco de cocina tradicional, regional, de aquí de Tapalpa. Y también este platillo ya, pues de gusto también internacional. Tenemos pescados y mariscos. Pero bueno, nos vamos a enfocar a comentarles a lo mejor un poquito de lo que es el borrego al pastor, que es lo más típico. Y históricamente también, desde que yo recuerdo, existe. Y es prácticamente el borrego como especie, también muy tradicional en la zona, en Tapalpa. Y el tipo de preparar lo que es el pastor, que va con sus varas de manzanilla. Y va cocinado prácticamente con leña de encino, para que esto le dé un sabor muy especial. Y se tiene que asar durante cinco horas a base de radiación del mismo fuego. Y es así como conseguimos este platillo, que prácticamente se puede decir que es una artesanía. Porque hay que asarlo, cuidarlo durante cinco horas, para que bueno, poder deleitarlo. Les recomiendo el lugar, más que nada, por la arquitectura de las posiciones de todo lo antiguo. Y por la calidad del servicio que tienen aquí. Pues para mí, un tradicional borrego al pastor. Yo pedí un salmón de la casa, que está preparado con miel de abeja, con mostaza de yón y eneldo. También viene acompañado de su ensalada. Y como sugerencia del dueño, pues nuestro ponche de Granada. Que por cierto, como nombre, se llama Ponche Don Luis. Aquí el lago también son parte de las instalaciones del restaurante. Ya sea antes o después de que comas, puedes venir a pasar un rato relajante. Nos encontramos con el señor Héctor Romero, el dueño del hotel Villa Casís. Un hotel muy, muy bonito. Nos va a hablar un poquito acerca de su hotel y de su experiencia aquí en Tapalpa. Hola, buenas tardes al público. Mira, el hotel es un experimento familiar de mi esposa, mi hijo y de tu servidor. Porque la verdad nos enamoramos de Tapalpa. Tapalpa es un lugar que tiene todo. Es el mejor lugar para vivir. Tienes bosque, tienes salud, tienes naturaleza, tienes todo. Entonces empezamos a venir todos los fines de semana. Nos gustó tanto Tapalpa que decidimos primero construir una pequeña casa aquí cerca. Y ya que habíamos construido la casa, luego decidimos aquí, ¿por qué no hacer un hotelito y empezar a jugar al tema turístico con él? Y pues aquí lo tienes, son 15 habitaciones en este bloque. Y aquí pegado tres departamentos, cada uno de dos recámaras, con terraza, con jardín y con todo. Pues qué bueno, son bienvenidos. Y ojalá todos los que nos vean y nos escuchen decidan venir por acá a Tapalpa, México, a darse una vuelta. Y en este momento nos encontramos en el templo de Ataco, un pueblito que se encuentra a un kilómetro y medio aproximadamente de Tapalpa. Es parte del municipio. Para hacer las empanadas, para hacer las empanadas, crema, guayaba, carqueta. ¡Gracias! 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 Pues bien, esto fue un poco de la realización de las empanadas aquí en Tapalpa con nuestros amigos de la panadería. La panadería Doña Tere, aquí en la placita comercial que tiene el nombre de... Porno. No tiene nombre. El centro. Y otra de las zonas gastronómicas que podemos encontrar en Tapalpa es a un costado del templo donde podemos degustar de deliciosos tacos por la noche o por la mañana un rico menudo. Desde las 5 de la mañana ya se encuentran por aquí vendiendo menudos para los que están cruditos de la cantina, donde visitamos el día de ayer, pues ya saben, se vienen aquí al menudo. Pues bien amigos, también es muy común encontrar aquí en Tapalpa este tipo de negocios como aquí los elotes y tamales Doña Hilda. Son pequeñas fondas, por así decirlo, pequeños puestitos, donde venden de diferentes tipos de tamales, de diferentes tipos de preparación del elote. Muy buenas, por cierto, ya nos tocó probarlas. Pues bien, aquí tenemos algunos de los turistas. ¡Buenos días amigos! ¡Hola, buenos días! ¿De dónde nos acompañan? De Guadalajara. ¿Y qué le parecen los elotes? Muy buenos, muy buenos. ¿Qué opinión tiene usted de Tapalpa, amigo? Ah, no, es increíble. Venir aquí es súper divertido, mucho que hacer y pues pueblo mágico, muy bonito. Y aquí también con unos de los propietarios de los locales. Amigo, ¿qué nos puede contar de los elotes? ¿Qué preparación lleva? Llevan sal, limón, chile, crema, queso, pueden ser rebanados. Es el típico rebanado. Ok, también miramos que tenían diferentes sabores de tamales. Hay de acelga, de elote, de carne, de picadillo, de piña, colados. ¿Es muy difícil la elaboración de los tamales? Sí, la verdad que sí, es mucho trabajo. ¿Quiere decir que en una olla de esas, cuánto tiempo se llevan en hacerla? Unas dos, como dos horas y media, más o menos, tres. Muy bien, pues invite a los amigos a visitarlo aquí. ¿Cómo se llama su local? Se llama Hilda. Tamales Hilda son muy ricos, los de acelga son los tradicionales. De aquí. Pues espaldas del templo encontramos lo que es el mercado solidario, en donde podemos encontrar comida y productos hechos artesanalmente. Pues nos encontramos aquí con la encargada del Museo de Arte Sacro de San Antonio. Nos va a hablar un poquito. Este edificio corresponde al segundo templo de la población. Según los archivos dice que lo inicia en 1650 y fue terminado en 1683, nombrado templo parroquial en 1721. Ahora convertido en el Museo de Arte Sacro. ¿Qué podemos encontrar aquí? Aquí hay imágenes muy antiguas de madera, de pasta de caña. Tenemos al patrono en la parte alta de aquí del templo, San Antonio de Padua. Tenemos imágenes del siglo XVI, tenemos algunas piezas del primer templo que se encuentra en la comunidad de Ataco, como la cúpula de un púlpito, una base de madera grabada, que es como para empotrar un pilar. Y pues encontramos utensilios para la sagrada eucaristía de chapa de plata o de plata, casullas bordadas en oro. Tenemos otras casullas bordadas en plata y oro y algunas de brocados muy finos. Vengo del norte de Jalisco, del municipio de Mesquití, una localidad que se llama Los Lobos, municipio de Mesquití, Jalisco. Usted estábamos viendo, ¿cómo se llama? Shakira. Nosotros nos trabajamos en Shakira, como tipo de morrales. Nuestro vestimenta es originalmente todo hecho a mano. Trabajamos con Shakira, la artesanía. ¿Cuánto tiempo aproximadamente se lleva haciendo ese tipo de morrales? Este tipo de morral se hace como unos dos, tres meses, dependiendo del tamaño que sea. ¿Y su vestimenta cuánto tiempo? Nuestro vestimenta es un tardado, dependiendo del bordaje que tenga también. Se tardan aproximadamente, lo más fino, como seis meses, siete meses. Bien, pues invita acá a los amigos para que vengan a comprar sus artesanías. Sí, les invitamos a todas las redes sociales como en YouTube, pues que vengan a ingerir nuestro artesanía. Es originalmente hecho en Huirárica. Ahorita estamos aquí en Tapalpa, Jalisco. Y como parte de su rica gastronomía, también nos encontramos la nieve de garrafa, la cual se ponen aquí a las afueras del templo. Por aquí una persona que está comiendo para que nos diga cómo, bueno, no corra. Bueno, aquí el propietario para que nos diga cómo es su elaboración o de qué sabores tienen. Tenemos durazno, vainilla, zarzamora y capuchino. ¿Y usted mismo lo elabora? Así es, ya tenemos como más de 40 años elaborando esta nieve tradicional. ¿Qué lleva una nieve? ¿Qué ingredientes en general? Fruta, leche o agua, sabor, azúcar, según el sabor que quiera ser. ¿Cuánto se tarda en que se haga ya nieve? Un sabor se tarda entre 40 a una hora, todavía hecha a mano. ¿Qué es lo que se tarda en la nieve? Pero igual de delicioso, pues le recomendamos aquí el restaurante La Villa, el cual por las noches se convierte en la cantina más grande de aquí de Tapalpa. Pues bien amigos, otra de las paradas obligatorias es el paraje conocido como Las Piedrotas, por obvias razones, donde podemos hacer actividades recreativas como lo es la monta caballo, la caminata y alguna que otra actividad en familia. También contamos con un área de antojitos, donde podemos encontrar tejuinos, nieve de garrafa, entre algunas otras cosas de aquí típicas de la región. Este lugar se encuentra ubicado sobre la carretera que va de Tapalpa a Chiquilislán. Y entre las actividades de ecoturismo que podemos realizar es la tirolesa y la escalinata. Nos encontramos en uno de los puntos más altos de aquí de Las Piedrotas, es otro lugar por donde se puede subir sin arnés, también es peligroso, pero pues no había nadie aquí cuidándonos. Nos subimos para tener unas tomas un poco más emocionantes, para captar lo que aquí se vive en Las Piedrotas, desde Tapalpa a Jalisco. Nos encontramos con nuestro amigo Alfonso, que nos va a platicar qué sintió ahorita con su paseo. Sentí poquito miedo, pero... ¿Te volverías a subir? Sí, sí. ¿Otro día hoy no, Adil? Hoy es un día, pero... Otro día, pero no puedo, porque ya nos vamos a ir. Bien amigos, ¿y quién mejor para contarnos de las actividades que se llevan a cabo aquí en este paraje que nuestro amigo? Carlos Ibarra. Él es el propietario de la empresa... Aventura Las Piedrotas. Ok. ¿Y de qué se trata la empresa? La empresa se trata de aventuras, como su nombre lo indica, y tenemos varias actividades, entre las cuales la más importante es la vía ferrata. La vía ferrata trata de una escalinata que va por las rocas, pasas un puente colgante y bajas en derrapel. Todo esto en un marco de naturaleza, en este hermoso lugar que se llama Las Piedrotas. Por lo que pudimos percatarnos eran más niños. Por lo general, nuestro mejor mercado son los niños. Son los más animados y los más valientes. ¿Algún accidente que haya pasado? No, no tenemos accidentes, cero accidentes hasta el momento. No digo que no puedan pasar en algún momento, pero exageramos en la seguridad. Sí, por lo que nos percatamos tienen equipo de primer nivel. ¿Usted nos puede platicar de... ¿Del equipo? Del equipo. Claro que sí, tenemos puro equipo certificado, una certificación europea. Son puro equipo francés, la mayoría, y cada uno de nuestros equipos por lo menos soporta 1500 kilos. Muy bien, pues la invitación para el público en general. Que vengan a divertirse de una manera segura y en este bello lugar que se llama Las Piedrotas. Y si lo que quieres es estar más en contacto con la naturaleza y tienes la condición suficiente como para bajar una barranca por media hora, entonces no puedes dejar de visitar la cascada El Salto del Nogal, ya que es una de las riquezas principales con las que cuenta. El Salto del Nogal Pues bien amigos, esto fue un poco de lo mucho que nos ofrece el hermoso pueblo de Tapalpa, pueblo mágico. Lleno de colores, lleno de cultura, lleno de riquezas naturales como las que pudimos percatarnos en Las Piedrotas, como lo que es esta hermosa cascada. Lleno de gente amable, apapachadora, dispuestas a brindarles al mundo todas las maravillas que aquí podemos encontrar. Y bien, ¿no nos queda más que agradecer todas las atenciones brindadas a las personas de este municipio? Nos queda un muy buen sabor de boca, desde las personas, como dice mi compañero, los lugares están hermosos, están impresionantes. Como ayer se pudieron percatar, las piedrotas, la cascada, son lugares hermosos, relajantes. Pues, lógico, tienen que tener una muy buena condición, como pudieron ver hay muchas actividades de ecoturismo, hay muchas actividades donde implican ciertos esfuerzos, pero aun que no tengan buena condición, en Tapalpa pueden brindarles también unas experiencias como lo es el chocolate, el pan recién hecho, los hoteles simplemente de primera categoría. El spa está todo espectacular, totalmente recomendable, si quieren pasar unas vacaciones inolvidables y enamorarse de este pueblo, no olviden venir aquí a Tapalpa. Pues yo creo que exagerándole un poquito no es otra cosa sino estar en el paraíso con unos ángeles, porque las personas la verdad que se comportan de lo mejor. Es de lo mejor que podemos tener en el mundo y bendito sea Dios, lo tenemos aquí en Jalisco, las personas que somos de aquí pues en Corto, Tapalpa, dos horas y media de Guadalajara. Las personas que son de lejos, vale la pena darle la vuelta al mundo por conocer este lugar. Pues esperemos que les haya gustado, haberles podido transmitir las emociones que nosotros pudimos sentir aquí. Denle like, compartan y recuerden que no hay mejor sabor que él. ¡Gracias!